Mosquera va jugando otra vez para Andrade, Andrade va para Barrera, Barrera quiso entregar otra vez para Candelo, Candelo perdió, toma la pelota nacional por parte de Camilo, Camilo Cándido manda en largo para la corrida de Bergesio, saca con golpe de cabeza el fondo de Atlético Nacional, viene buscando ahora por derecha Candelo, Candelo levanta una pelota larga para la corrida del número 10, Andrade, Andrade al medio para Duque, Duque anda contra la borda, se queda Centurión, sigue Duque, hay peligro, viene centro, gol! Gol de Atlético Nacional, Jarlan Barrera metió la cabeza con un centro milimétrico, preciso de Jefferson Duque, que en esta invirtió los roles, cambió los papeles, cuando él habitualmente es el que cierra las jugadas después de un envío que vino desde la derecha, fue a buscar sobre la zurda, controló, mandó la pelota y se la puso en la cabeza al número 7 que llegó libre de marca, lo anticipó a Corujo, la metió desde el área chica abajo, junto a la base del caño de Centurión, pasa a ganar Atlético Nacional, 1 a 0 en el Gran Parque Central! Dudo golpe para Nacional, este gol del equipo Nacional de Medellín, había llegado ya con peligro, antes tiene buenos jugadores del medio para arriba, el conjunto colombiano, le ganó justito, allí la posición del lado de adentro, el jugador Barrera a Corujo, y de esa manera pone en ventaja al Nacional de Medellín, habrá que remontar esto rápido. Un quedo importante en la última línea de fondo nacional, sobre todo creo que del lado de la borda, porque sale a cortar el futbolista Centurión, y se frena en su carrera, pensando que la borda iba a ir a encimar, recibió solo Duque, mandó un centro perfecto, apareció Barrera para meter el cabezazo, y se pone en ventaja Atlético Nacional, cuando el partido estaba parejo. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en el asiento 5.9, con el relato de Marcelo Sanzó, en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos. Bueno, a los 9 minutos, viene para Fernández, Fernández a Vargesio, está el empate, gol, 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 de Nacional Vargesio, Gonzalo Vargesio, el capitán volvió una noche, a nivel internacional, para meterla adentro, para mandarla a guardar, para hacer lo que habitualmente él coloca, su potita de gol, se hace respetar el bolso en el parque, una pelota desde un lateral puesta para Fernández, llegó hasta el fondo, guapió al argentino, mandó al centro, y del resto se encargó Vargesio, que con un control orientado, árbaro, se sacó de encima el defensor, para después definir cortito de pierna izquierda, Nacional lo empata rápido, a los 12, están 1 a 1, la bandina, Vargesio, el tanto. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Si será importante haber empatado rápido, bien, ahí el argentino Fernández por derecha, metió esa pelota, pero notable, notable el control orientado, de Vargesio, que giró, y quedó de cara al arco, para rematar de zurdo, y poner el 1 a 1, que merecía Nacional. De un lateral llega el gol, pelota para Fernández, Fernández rápido para Vargesio, y después notable lo que hace el número 9 dentro del área. Qué bien que se sacó la marca de arriba del futbolista colombiano, para girar y tirar la pelota contra el palo más lejano de Quintana, lo empató rápido Nacional, y está bien, es justo, segunda llegada del tricolor, primer gol en el parque. Esto es fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcillo Sansó, presenta Antil, Antil, avanzamos juntos. Vargesio, está rechazando mal Carballo, Carballo la pierde, la toma otra vez Andrade, Andrade va jugando para Perlaza, Perlaza cerca de la media luna, de espalda hacia el arco, toca para Duque, Duque abre sobre Candelo, Candelo amaga, saca al centro, viene la devolución de Taco, el pase al medio, hace el gol, es un golazo, atención, gol de Atlético Nacional, Andrade lo hizo. La verdad, que tocaron de un lado a otro, un Taco incluso en el medio, qué golpazo para Nacional, en el minuto 45, el gol de Andrade, Atlético Nacional, se pone por delante en el marcador, gana 2 a 1, tiene 11 contra Nacional, que está con 10, apertura banda, balón al medio, taco incluido, y definición para este 2 a 1 del conjunto colombiano en el parque central, Toto. Pero, decíamos que Nacional, con este sistema, tenía mucho más problemas defensivos que los beneficios ofensivos que se habían apreciado al comienzo del partido. Y bueno, 3 goles de este equipo de Nacional de Medellín, y esto va a ser muy difícil dar la vuelta, ¿no? Muy difícil. Una muy buena combinación entre Barrera y Candelo para mandar el centro y que apareciera Andrade, una falla para mí del golero, ¿eh? Tengo que decirlo, me parece que se queda Centurión, una pelota que le pasa prácticamente que por debajo de la mano y apareció después el futbolista Andrade para marcar el segundo tanto. La desinteligencia, porque todo esto nace de una desinteligencia nacional al pasar más la pelota. Carvallo despejando corto, la borda. Carvallo dos veces ha perdido la pelota. Claro, todo este tipo de cosas en este nivel se pagan carísimo. Nacional tuvo oportunidades, no las aprovechó, ellos aprovechan todas las debilidades de Nacional. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansón en una presentación de Antil-Antil. Avanzamos juntos. Bueno, 48 señores de este primer tiempo. Muy cuesta arriba el panorama para el conjunto compatriota. Aquí recupera Emiliano, Emiliano para Fernández, Fernández puede tirar para Vergesio. Viene para Vergesio, ahí se le escapó por debajo la pelota en primera instancia. Corre de cualquier manera, pero saca la bola por el otro lado, Vanguero. Era una linda pelota que había puesto Fernández para Vergesio. Allá consigue la pelota Ocampo, última pelota de la primera parte. Va de Carvallo para Trazante, Trazante prolonga para Camilo. Camilo Cándido a Fernández, Fernández para Camilo, Camilo para Fernández. Qué linda jugada, Fernández tiene el empate, tiró. Gol. Gol. Lazo de Nacional, Leandro, Leandro Fernández. Se saca la bronca de encima, definió notablemente. Con una pelota puesta por Cándido, una doble pared entre el 18 y el 38 de Nacional. La puso al medio Camilo. Fernández controló y después disparó alto. La pelota llegó a dar en el horizontal, bajó adentro, picó adentro del arco de Tintana. Lo empata Nacional otra vez, rápido de nuevo. Cuando Atlético Nacional se había puesto por delante. Fernández, bautismo de gol con la camiseta de Nacional. Está ahí, está ahí donde juega este muchacho y rinde 2 a 2. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Golazo de Fernández, tras gran jugada, con Cándido por izquierda. Hicieron una doble pared y el remate de zurda del argentino. Se metió arriba, llegó a tocar el arquero, no pudo evitar que entrara. Bueno, es importante para Fernández este gol para agarrar confianza. La dupla argentina en la ofensiva de Nacional, Vergesio Fernández. Y qué bien que definió ahora Leandro Fernández. Una pelota y una jugada que arrancó por la derecha, culminó por la zurda. Con una doble pared con Cándido y una culminación soberbia de Leandro Fernández. Para empatar rápidamente el partido. Un gran mérito de Nacional, que hace un rato juega con un hombre menos. Y lo empata con 10. Es un gol importante de lo anímico y sociológico para el tricolor. Un gol importante, pero a la inversa, para el equipo visitante. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9. Con el relato de Marcino Sanzó, presenta Antil Antil. Avanzamos juntos. Bueno, el árbitro no cobra una falta de Ocampo, que recupera. Tira para Vergesio, puede mandar para Fernández. Pasa antes la pelota por Camilo. Camilo Escándido se ubica a Vergesio de 9. Va para el capitán, ¡goooool! ¡Gooool! La Vergesio, animal, monstruo. Tremendo cabezazo del número 9. Se colocó en el área. Vergesio recibió la bola de Camilo Cándido, que incursionó y fue por afuera. Nacional con 10, lo da vuelta. Remonta el tricolor. Vergesio. Y una colocación notable para ganar en el área. Nacional gana en el parque en el amanecer del segundo periodo. La puso arriba, bien arriba. Nacional arriba en la noche por primera vez. Vergesio. Cuando más se complica, hay que aclarar con la bandida 3 a 2. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Un fenómeno, Vergesio. En el peor momento del partido para Nacional, jugando por un hombre menos, recibe ese envío de la izquierda y cabecea con el parietal de los surdos, ¿no? Con el parietal derecho y la clava arriba. En el ángulo superior derecho del arco de Nacional de Medellín. Nacional, con un hombre menos, se pone en ventaja 3 a 2. Hay que cuidar este triunfo que sería valiosísimo de poder conquistarse mucho más en la inferioridad numérica. Un atable gol de Gonzalo Vergesio que está jugando de muy buena manera. Un centro perfecto de cándido a la cabeza del capitán para que éste desairara con un cabezazo certero. La pelota entró en el ángulo superior derecho. Y Nacional, con uno menos del minuto 43. Lo da vuelta y se pone 3 a 2. Locura en el parque. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en los 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó. Presenta Antil. Antil, avanzamos juntos. Tiene centro de Fernández. ¡Cabezazo! Vergesio de nuevo. ¡Gol! Gritalo, Bolso, gritalo. Vergesio de nuevo, imponente en el área. Un asestino del gol. Un tipo hay que le tirás la pelota arriba y él se encarga y él se revuelve. Y si se le das un poquito bien, ni hablemos. Se la manda a guardar. Vergesio. ¡Hacktrick! Se va a llevar la pelota. Centro de Fernández. Combinación Argentina. Mira para que Vergesio marque otro tanto en la noche del parque. Es el cuarto de Nacional que con 10 le gana Atlético Nacional 4 a 2. Vergesio de cabeza. Lo hizo San Vergesio. Volvió la noche. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Impresionante. Una bestia. Y por segunda vez recibe una habitación de su compatriota Fernández para poner el cuarto paro Nacional. Bueno, esto creo que es el fenómeno Nacional que hasta ahora se ha aguantado bastante bien con 10 hombres para ver si puede ganar este partido. La noche Argentina. Fernández Vergesio, la dupla goleadora del equipo tricolor. ¡Hacktrick de Vergesio! Le decía por lo bajo a Musto. Es la noche de Vergesio cuando estaban 0 a 0. Ya convirtió en tercero y es gran figura. Le dije hace un ratito. Nacional está para generar y está jugando bien. Es más que Atlético Nacional y lo corona en el arco. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansó. En una presentación de Antil. Antil. Avanzamos juntos. Están buscando la pelota por intermedio de Emanuel Oliveira. Oliveira tiraba sobre la media luna. Buscaba a Vanguero. Vanguero para el número 14. Ahí está dominando cerca del área. Tocaron para Jonathan Alves. Alves desplaza a la derecha. Centro para Duque. Centro para Duque. Salió mal el arquero. No se puede creer. Gol en contra. Zafarrancho. Orihuela quiso sacarla. Centurión. Fue a buscar la pelota. Y un balón. Que no tenía ningún peligro sobre el área de Nacional. Nacional termina. No solamente metiéndose la pelota en su arco. Sino que además dándole vida a Atlético Nacional que estaba. Dos goles abajo. Y ahora se mete en partido. Orihuela quiso despejar. Centurión salió. La pelota entró. Junto a la base del caño izquierdo. No se puede creer. Así descontó Atlético Nacional. Toto. Qué infamia. La verdad que el botín de Centro Uribe no ha tenido un buen desempeño. Y allí con los puños quiso sacar la pelota. Incluso le pegó a Orihuela y la pelota entró en el arco impulsada por Orihuela. Increíble. La verdad que es increíble cómo sacan rédito de los horrores defensivos de Nacional. Uno imagina a Centro Uribe gritando. Voy con todos los pulmones bien abiertos para que entienda Orihuela. Yo no sé si quiso dejar pasar la pelota. Lo cierto que de cabeza puso la pelota en su propio arco. Y lo mete en partido a un Atlético Nacional que estaba desorientado en el campo. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcillo Sansó. Presenta Antil. Antil. Y avanzamos juntos. Bueno, media hora del... Lando Fútbol por Galaxia. 10% de descuento. Busca Barrera. Intenta el disparo. Rebotó. Toma otra vez ahora Jonathan Alves. Volve a pegar en Renzo Orihuela. Demasiado metido atrás. Nacional lo somete el conjunto colombiano. Cargan por el costado derecho. Por intermedio del número 14. Ahí estaban dominando. Tocaron la pelota adentro. Atención. Puede venir el centro. Gol, 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 gol. Barrera, Barrera, Barrera lo empató. Barrera lo empató. Yarlan Barrera. Con cara interna de pie derecho. La mete para mí entre las piernas de Centurión. Que quedó quieto. Recibió muy solo. Barrera a la altura del punto del penal. Están 4 a 4. Era una noche loca, eh. Verdaderamente loca en el parque central. Toto. Nacional con problemas defensivos enormes, ¿no? Ahí la pelota jugada por abajo. No llegó a cubrir la borda al hombre que efectuó el remate. Y es una pena, ¿no? Sobre todo el tercer gol, ¿no? El gol en contra aquel de Orihuela. Porque con un 4 a 2 Nacional estaba mucho más cómodo y mucho más nervioso. El Nacional de Medellín. Una infamia. Ese gol de Orihuela arruinó todo. La verdad que es una pena. Nacional estaba muy refugiado atrás. Una buena jugada de Andrade. Y una pelota puesta para Barrera que estuvo solo, eh. Estaba solo, solo, solo en el área. La puso contra el palo izquierdo. Y el Atlético Nacional que tenía un partido perdido y no jugaba bien. Ahora lo empata y quiere seguir de largo. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9. Con el relato de Marcelo Sanzó en una presentación de Antil. Avanzamos juntos.